El profesor de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Cantabria, Carlos Tomás, ha sido nombrado editor-jefe de la prestigiosa revista científica Journal of Building Engineering. Se trata de una publicación joven que ha logrado situarse como referencia en el campo de la ingeniería de edificación. Conseguimos que la revista siga ascendiendo año tras año, aumentando el índice de impacto, aumentando el número de citas, el impacto científico y hoy en día se sitúa en todas las áreas en las que está clasificada entre las cinco primeras mejores revistas del mundo. Es un reto muy importante y una grandísima responsabilidad. ¿Por qué? Porque mantenerlo, hemos llegado, o los que venían precediéndome a mí han llegado y ahora mantener esa posición no es fácil, cuesta. Trabajando con mucho esfuerzo intentaremos mantener la revista en esas posiciones e incluso, quién sabe, mejorar, porque seguimos escalando poquito a poco. Es muy raro que una revista nueva crezca tanto o tenga tan impacto en tan pocos años. Somos una revista que publicamos muy rápido, muy rápido. Ahora mismo el proceso está en aproximadamente nueve semanas. La publicación nació en el año 2015 a propuesta de varios profesores. Entre ellos un profesor con quien estoy desarrollando un postdoctorado en el técnico de Lisboa y a raíz de esa colaboración surge también la colaboración en la revista. Para ser editor de una revista, en primer lugar, lo que hay que hacer es colaborar con la revista. En la actualidad somos cuatro editores jefes que nos repartimos las distintas áreas relativas a la edificación. En concreto, yo me responsabilizo de la parte de los materiales. Abarca la edificación desde el proyecto a la construcción, los materiales que se utilizan, el mantenimiento y la deconstrucción o demolición de esas edificaciones. Entonces, digamos que la parte de los materiales ahora mismo supone más del 50% de las publicaciones que está llevando a cabo la revista. Gracias por ver el video.